Música Soy el padre Edgar, Edgar Lepe para servirles y pues llevo ya casi 23 años de ordenado nos ordenamos 5 de mis compañeros pues uno se salió pero ahí estamos contentos en nuestra labor pastoral Nací en la Ciudad de México y eso fue en el año 1967, el 21 de octubre por situaciones de la vida nos cambiamos para acá a Querétaro en 1981 y 10 años después entré al seminario en 1991 he estado muy contento en estos 23 años he recorrido 8 parroquias como vicario parroquial también estuve cerca de 3 años como presbítero ayudando en la formación espiritual del seminario menor ha sido muy fructuosa la pastoral con los frutos que Dios ha concedido para el pueblo de Dios en un tiempo me encargó don Mario de Gasperin el atender a personas con influencias diabólicas también me entregué fuertemente a ese ministerio por lo menos unos 6-7 años pero intensamente fueron como 4 años y medio hay un bagaje ahí importante que tengo que actúe siempre con responsabilidad dentro de ese ministerio de liberación de sanación Dios hizo muchos prodigios y en la lucha contra el maligno el demonio siempre quiere hacer que uno se confunda y tener respuestas de él es solamente una parte de la verdad porque siempre responde con respuestas se llaman con términos relativos que tienen dos o más significados por eso es mejor no hablar nunca nunca con el demonio y tener un corazón muy grande para no desesperarse y siempre tratar con mucho amor con mucho cariño a las personas el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén